Bienvenidos a un nuevo short más de 20 metros y te cuento hoy, cuando tengas un ciclamen y se te esté secando nunca dejes que se te estropee del todo, de vez en cuando echar algún rieguito porque en estas bolitas que suele formar la planta vale, mira, las bolitas son así, a veces se secan y a veces se ponen muy blanditas y se estropean pero cuando se te secan en la planta, aquí dentro tienes un montón de semillas de ciclamen que puedes aprovechar para cualquier cosa para ponerlas directamente en tierra, para guardarlas, para resembrar en la misma maceta o directamente tirarlas en jardineras agarran muy bien y son semillas de ciclamen 100% viables, una forma muy fácil de seguir teniendo esta planta todos los años